Tiene la palabra la Asamblea de Armenios. Señor Presidente, estimados delegados, mi generación apoya la intervención de Maloca Internacional y otros. No hemos recibido el texto en cuestión, más que en inglés. Nuestra generación pide que se respete la idea de consentimiento libre, previo e informada para los pueblos indígenas y sus representaciones, para los legislativos y ejecutivos. Deseamos recordar que el marco de la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho a la autodeterminación de pueblos indígenas establece en el marco de asambleas instituciones específicas y instituciones internacionales y nacionales internas. Tenemos constituciones internas, y los delegados de estos pueblos indígenas aquí presentes tienen la obligación de dar cuenta del avance de las labores del Comité y a sus instituciones parlamentarias respectivas. Apoyamos, por lo tanto, el hecho de que la participación de los pueblos indígenas es más que deseable incluida en la próxima conferencia diplomática. Muchas gracias, señora.